Bueno, creo que he encontrado uno de los errores que había. No sé exactamente si era en la versión 3.5, que los addons de contribución no salían, o sea, no estaban cargados. Entonces, lo que tienes que hacer es, si tienes varias versiones instaladas de Blender, te saldrán todas las versiones. Vamos primero a C, Archivos de Programa, ten en cuenta que estamos hablando de Windows, en Linux es diferente. Entonces, Archivos de Programa y Blender Foundation. Si nos fijamos, y si has instalado antes alguna versión, verás que tienen todos. En Blender 3.3, por ejemplo, en Scripts, tiene una carpeta que se llama Addons de Contribución, y está llena con unos 37 archivos. Entonces, lo que tienes que hacer es copiar esta carpeta, si la tienes de una versión antigua, y si no, bajarte una más moderna. Y sería copiar y pegarla en la nueva versión, si estás utilizando la 3.5. Entonces, aquí, 3.5, Scripts, esta carpeta, el fallo que tenía, me parece que es que venía sin ninguna carpeta dentro. Entonces, borras esta, o haces un pegar encima de la misma carpeta, reemplazar, si hubiera alguno, por ejemplo, continuar a hacer esto con todo, o si no, mejor borrarla y volverla a pegar nueva. ¿Entiendes? O sea, copiarla de una versión más antigua, de la 3.3. O, yo lo que he hecho también ha sido, que tengo descargado el 3.6, que todavía no está oficial, que sería, lo tengo aquí en principales, 3.6. Este sería, dijésemos, las más modernas. Pero bueno, tampoco, son prácticamente iguales, porque no tienen, estos scripts no tienen prácticamente ningún retoque. 34 hay aquí, y la otra tenía 37, o sea, puedes descargar la versión 3.6, que no se instala, tenerla descomprimida, y copiar esta carpeta en la 3.5. Entonces, aquí la de After está en IOSport After Effects, ¿vale? Que es el formato JS, no sé qué. Luego se activa como todos los addons. De momento nada más.